Ya hay pariente ahí los despatíbulos. Entonces yo no tengo que estar ayudando a ponerse, me voy a pedirle que están muy buenas. Es negra. Es negra. Como deja ver el despatíbulo, es una sable, para que tengas una negra en una sable. ¿Cuáles son los papias? Aquí es con el color lobo, un zorro, con una grisácea. Ya se pasó a la llamar, pero por otra. Porque le llamaban antes el perro policía. ¿Tú tienes estos, no? La mamá de aquí dice sable. ¿Estos qué son? Esos son negros, negros sólidos le llaman. ¿Cheporlobaco? Es de la línea del perro de trabajo en Cheporlobaco. Pero sí es más sólido. ¿Sable no? Esos son negros, es negro sólido. El sable es como la perra que tengo yo. Si te consigo una perra esa, y te la traigo para que te quedes tú. Una perra negra y una sable. Yo Paco tiene una. ¿Eh? Esa es una mala sucesa que tiene Paco. Esa es una mala sucesa que tiene Paco. No, no, no. Esa es perra adulta que ella se hace. Ya no es que uno está en el tren, cabrón. Habías pasado de hacerme un pinche malinoide. ¿Y Andrés? No, 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 no. Mi sobrino se le apresó un cabrón ahí. No, vente, ¿y lo que pasó? Se le apresó un cabrón. Ese cabrón, ese cabrón. Un pinche malinoide. Y me la encontré yo en la calle. Está bonita, está bonita la perra. Ah, mi perra. Se le apresó y le llamó a mis amigos. Oye, la perra, se le apresó con la nieta. Se le apresó con la nieta. Que me acedo sin ser lesales. Vamos a no la vices aquí, ¿eh? Ah, sí. Y está muy bonita la perra, con la vaca. Gracias.